Cintia Clipbo estrena amor y entérate cuántos añitos tiene el nuevo amor de la vida de esta actriz. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up. Amigas, si usted tiene más de 20 años y todavía no conoce al amor de su vida, es muy probable que todavía no haya nacido. Una de nuestras queridísimas actrices mexicanas, Cintia Clipbo, se acaba de sacar la lotería con el nuevo amor de su vida, quien por cierto es 20 años menor que ella. Las redes sociales se pusieron bastante calientes y les digo vaya, ahí se subió la temperatura, porque llegó el momento para que nuestra queridísima actriz mexicana se sienta más feliz, plena, pero sobre todo más sexy que nunca. Cintia Clipbo hizo esta noticia viral prácticamente de una forma muy particular. Resulta y acontece que ella a través de su cuenta de Instagram postearía una fotografía con el nuevo amor de su vida a quien se le conoce mejor como el rey grupero. Estos dos pues aparentemente estaban en su nidito de amor y decidieron fotografiarse luego de darle vida y darle ánimo a esos gustos que tiene Cintia porque se tomaron una foto completamente sin ropa frente al espejo. El rey grupero es mejor conocido como uno de los youtubers que se dedica a hacer broma. De hecho tiene una gran cantidad de seguidores ya que su contenido es bastante divertido. Sin embargo, Cintia y el rey grupero sacaron esta información en este preciso instante porque resulta y acontece que ellos no están para nada contentos con Tevinotas y Tevinotas ya tenía toda la información e iban a revelar esta noticia en los próximos días. Así que Cintia tomó el toro por los cuernos y le quitó esa exclusiva de las manos a Tevinotas. Sin embargo, ya salieron algunas informaciones de las que iba a sacar Tevinotas por una fuente a quien la contrataron para que les vendiera información de su nueva relación. Y esta diría pues algunas cosas como que ellos se conocían desde hace más de un año y que de hecho el confinamiento les funcionó para que ellos reavivaran su relación y se juntaran más que nunca. Porque cuando comenzó todo el tema de la afección respiratoria ellos apenas estaban comenzando a salir. Incluso tomarían algunas medidas para no contagiarse. Sin embargo, a Cintia se le ocurrió la grandiosa idea de invitarlo a vivir junto a ellas y desde aquel momento ellos no se han separado. A través de Suelta la Sopa, pues Aileen Mujica pudo conversar un poco con Cintia y le preguntó desde hace cuánto no se separaban. Y esto fue lo que comentó Cintia acerca de este tema. Desde el 21 de septiembre no nos hemos separado, gorda. Como muéganos. A ellos realmente se les ve bastante enamorados. Por parte del Rey Grupero, él compartió un mensaje con todos sus fanáticos donde asegura pues que se siente más feliz que nunca. Está tan enamorado que nunca se imaginaría que se sentiría como en el cielo. Déjate llevar que la vida es una sola. No importa quién critica, importa quién te ama. Date la oportunidad de ser feliz. Brinca, baila, sonría, besa. Emocionate como un niño. Que esta es la vida de los arriesgados. De los que torean las emociones. No de los que se quedan en la barrera juzgando y diciendo lo que ellos harían mejor. Querían saber si salgo con Cintia. Sí, y la neta está delicioso. Bonita noche a todos. Aunque dudo que superen la mía. Esto es lo que compartiría para decirle a todos sus fanáticos que se siente en su plena felicidad. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Los leo aquí en los comentarios. Y nos vemos en la próxima de Famous Close Up. ¡Gracias!